Estamos aquí para contribuir a que más familias colombianas tengan vivienda propia. Y tres décadas después, seguimos transformando esa meta en una realidad. En estos años, hemos creado proyectos inmobiliarios integrales de gran impacto. Talento, dedicación y compromiso nos permitieron llegar al corazón de miles de personas. Y allí nos quedamos. Descubrimos que cada reto era una oportunidad para transformar vidas. Porque somos más que un equipo de trabajo. Somos una familia. Unos colombianos visionarios que entendieron que la clave es trabajar unidos por sus clientes. Y así, promover la confianza para seguir construyendo un mejor país. Buscamos constantemente estrategias que nos permitan seguir innovando. Y así, vivir junto a cada persona la ilusión de tener vivienda propia y disfrutar de cada detalle. Pensando en sus proyecciones y futuro, queremos que nuestros clientes confíen en nuestra experiencia y compromiso. Para acompañarlos en cada momento de este proceso y brindarles una excelente experiencia. Durante estos años de entrega, trabajando de la mano con nuestros proveedores y aliados, elevamos los estándares de sostenibilidad de nuestros proyectos. Porque en Prodesa, nos preocupamos por el medio ambiente. Los certificados SEDGE y Certificado de Alta Calidad Ambiental HQE, recibidos en varios proyectos, confirman nuestro compromiso. Ahora, más de 50.000 familias disfrutan de una vivienda Prodesa. Seguimos creyendo en Colombia. Por eso, continuamos expandiéndonos, con nuevos proyectos en las ciudades donde nos encontramos y planeamos futuros desarrollos a nuevas regiones del país, como Valle del Cauca y Antioquia. Nos seguimos preparando con innovación, tecnología y el mejor equipo. Siempre buscando entregar la mejor experiencia al cliente para ir por más. Más de 30 años construyendo realidades. Prodesa. Contigo. A donde quieres llegar.